Noticias Istmo. www.noticiasismo.com. El Istmo en un clic. Así es, muy buenas tardes. Pues efectivamente tenemos un evento muy importante en Puerta, precisamente para este fin de semana, sábado, viernes y sábado. Es un encuentro interdisciplinario, se llama Compartiendo Experiencias, Enseña, Aprende, Vive el Zapoteco. ¿Cuál es el fin de este evento? Pues principalmente es reunir a todas las personas que en la región tienen ya mucho tiempo haciendo su labor enseñando el zapoteco. Parte importante del evento. Cada aspecto del evento es importante, pero lo de los talleres nos interesaba mucho porque se trata también de que el evento no sea solamente un espacio donde podemos escuchar a las personas que saben acerca del tema y quizás hacer un par de preguntas, sino llevar las cosas un poquito más a la práctica. Entonces tenemos algunos talleres, por ejemplo uno que está diseñado para niños y padres de familia, se llama Como Enseño Zapoteco a Mis Hijos. Y entonces van a poder entrar en familia con sus hijos, aprender algunas estrategias para enseñarles zapoteco a sus hijos. Como dice Vicente Marcial, si bien es cierto que la labor que se hace en escuelas bilingües y en general en las escuelas acerca de la enseñanza del zapoteco es importante, lo más importante es que la familia no deje de enseñarles zapoteco a sus hijos. Esa es la única forma en la que realmente se puede cambiar la historia en cuanto a que la lengua no se pierda. Tenemos el evento, lo han convocado nosotros, la Facultad de Idiomas en Tehuantepec, la Universidad Autónoma de Querétaro a través de su programa de estudios amerindios y educación bilingüe de la Facultad de Filosofía y Letras y el programa Recovering Voices del Instituto Smithsonian. Quiero que nos acompañen, vamos a estar aquí en la sede de la facultad que es el día viernes. El registro empieza a las 8 de la mañana, es importante lo del registro porque hay constancias de participación y el evento empieza a las 9 y más o menos te explico cuál es la estructura del evento. Estará la primera plenaria, luego tendremos algunas presentaciones simultáneas y después vendrá un panel de discusión que nos interesa también mucho. El panel que se va a manejar aquí en la facultad es un panel de zapoteco en proyectos comunitarios y después vendrá un espacio que es el receso y que será también la oportunidad para convivir y platicar acerca del evento. Será el momento de nuestra muestra gastronómica, va a haber comida en la región, a precios módicos que será quizá, no quizá, es el único momento en que algo tendrá un costo. Finalmente las personas tienen que salir a comer, qué mejor que lo puedan hacer aquí dentro del evento degustando alimentos de la región. Y a las 2 y media, bueno, habrá, aparte de la muestra gastronómica, la muestra artesanal, hay una exposición fotográfica que van a poder disfrutar y la exposición de libros y después tendremos nuevamente una plenaria, después de las 2 y media, los talleres y el evento cultural al final. Y el mismo esquema en la Casa de la Cultura de Juchitán el sábado. Ok, muchas gracias. Al concluir en ambas sedes los eventos académicos y las muestras, tendremos también un evento cultural. El día viernes aquí en la Facultad de Idiomas se presentará en Tehuantepec un corto del colectivo Viani, que es quien presenta la exposición fotográfica, y luego la banda filarmónica infantil y juvenil San Vicente de la Casa de la Cultura de Juchitán, esto será a las 7 de la noche. Y en la Casa de la Cultura de Juchitán, al día siguiente, para concluir con el evento, tendremos a las 7 de la noche una velada poética con Víctor Cata y Natalia Toledo y el trabajo que han venido haciendo con su taller El Camino de la Iguana. Y concluiremos con una presentación de la Marimba Maderas del Istmo de aquí de Tehuantepec. Y esperemos que nos acompañen a todo el evento. El Istmo, en un clic.